Hola a todos bienvenidos a la decimoprimera clase de música en cuarentena para mis estudiantes de sexto grado esta clase corresponde a la semana del 15 al 19 de junio antes de empezar por favor recuerden leer la guía trabajo autónomo que se les envió para que sepan que tenemos que hacer en la clase de hoy ahora vamos a ir a la sección 2 de la guía de trabajo autónomo donde tenemos las preguntas para reflexionar y responder en voz alta recuerden que estas preguntas no se deben imprimir ni escribir en el cuaderno la primera pregunta es de las canciones de flauta que ya me sé cuál es la que más me gusta y la segunda pregunta es qué formas no tradicionales de hacer música puedo utilizar desde mi casa y hoy vamos a trabajar sobre la improvisación y sobre patrones rítmicos de canciones que ya conocemos vamos a trabajar con cuatro canciones lluvia la escalera el cordero de maría y con mi martillo voy a tocar yo las canciones para que la recordemos lluvia era así ahora la escalera es de esta forma el cordero de maría suena así y con mi martillo es así lo que vamos a hacer hoy es tratar de tocar ya sea con instrumentos musicales con objetos cotidianos como pueden ver o con percusión corporal ese ritmo de esas canciones pero solamente el ritmo entonces por ejemplo el ritmo de lluvia sería el ritmo de la escalera sería el ritmo del cordero de maría sería y ahora lo que quiero que hagan ustedes es tratar de improvisar un acompañamiento para esas canciones regresan a la parte del vídeo donde las toque con flauta y ahí le improvisan un acompañamiento voy a hacerlo yo con la boca porque no puedo tocarlo y tocar el acompañamiento pero algo así por el estilo voy a hacerlo primero ahora con la escalera ahora con el Cordero de María y con mi martillo eso es lo que vamos a hacer en la clase de hoy tratar de inventarle un acompañamiento improvisar un acompañamiento para esas canciones de flauta improvisar significa ir inventando sobre la marcha entonces no quiero que piensen la canción y lo hagan ok ahora si no sino ir escuchando la canción y tratar de ir tocando mientras suena la canción lo que me salga del corazón y de la mente ahora quiero que me manden un audio o un vídeo en el que me muestran ese acompañamiento que hicieron entonces ponen el vídeo en el que yo toco la flauta eso sí de una de las cuatro canciones no tiene que ser el acompañamiento que le hicieron a las cuatro sino de una de las cuatro vamos a ir ahora a la sección 4 de la guía de trabajo autónomo donde están las preguntas para autorregularse y evaluarse recuerden que estas preguntas tampoco tenemos que recuerden que estas preguntas tampoco tenemos que escribirlas ni imprimirlas también en esa sección tenemos los indicadores del aprendizaje esperado y averiguar en cuál de las tres partes del proceso se encuentran si la inicial la intermedia o la avanzada esa sería la clase de esta semana espero que les haya gustado los espero la próxima gracias